y también sangre chicana que lo retiró de nuevo laredo que ha dejado en duelos de esos de rompe y rasga y chicana no era nada técnico nunca lo fue él fue bronco y siempre decía yo cuando lo agarró una llave un 4 las piernas o algo y me desea pero bonito con su bonita voz que tiene suelta mi hijo de todo suelta y vamos a partirnos la maraca en mambo un temperamento que lo hizo grande el de temperamento fuerte y yo también son los duelos es lo mismo que el perro guayo el perro era temperamento violento y a mí me encanta también eso y creo que todavía en la actualidad ahorita a pesar de la edad y a pesar de los años que tengo la lucha libre pues yo sigo brindándome el público me sigo brindando porque si subo es por algo me acuerdo que fue en el como en el 2018 cuando se llevó esa lucha del retiro de sangre chicana la humildad también de sangre chicana de record de reconocerlo usted como si yo se lo reconoció también que le dije claro te retiras ojalá hubiera más luchadores como tú para que sigan honrando la lucha libre y hablando de luchadores como el jerry estrada la fiera el mucho porque ya no hay ruidos así profe por lo mismo por lo mismo de que es lo mismo porque se tomó muy en serio lo de la televisión se sienten estrellas de la tv se sienten galanes 0 gimnasio 0 aprendizaje 0 seguir superando ese gimnasio y eso conlleva que hagan lo mismo pan con lo mismo pan con lo mismo y ahorita no son de los que se dan a mano abierta bonito ahorita son de los que pillan son de los que lloran ahí me pegó bien duro m mire cómo me dejó me marcó no 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 detalles en pocas palabras son niñerías lo que hacen que hacen muchos vuelos y si hacen muchos vuelos pero tienes una corta vida luchística 35 años estás acabado y todo lesionado ya no haber luchadores longevos de 10 15 años mucho menos de 40 mucho menos de 50 y es muy lamentable porque en este sentido hay muchos luchadores que han quedado olvidados exactamente sí pero por lo mismo porque hoy mismo se acabaron su propia tumba porque porque no te existe preparando descuidaste tu físico después de esta condición descuidaste tu llaveo tu técnica todo y lo principal descuidas al público degr trabajando Brown